Mi nombre es Natalia, trabajo en Zurich, soy responsable de inteligencia comercial y me decidí por este curso porque realmente creía que iba a brindar muy buenas herramientas para el trabajo del día a día y realmente superó lo que esperaba. La profesora tiene muchísimos conocimientos y es muy abierta en compartirlos y nos da herramientas para poder relacionarnos y para poder trabajar cada día mejor con cosas que no se aprenden quizás en una carrera universitaria sino que las usamos todos los días en cada conversación o en cada reunión que tenemos. Así que brinda muchas herramientas que son de gran utilidad.